Ratinadora. 1. F. En la industria textil, máquina utilizada para obtener cierto tipo de acabado en los tejidos de lana y algodón. La industria textil, máquina utilizada para obtener cierto tipo de acabado en los tejidos de lana y algodón. La industria textil, máquina utilizada para obtener cierto tipo de acabado en los tejidos de lana.